A ver a quién más veo por aquí. ¿Conocidos? No, pues. Buenas tardes, soy Carlos Hernández, soy invitado de Beatriz Aguirre. Ah, muy bien. Bienvenido. Mucho gusto saludarlos a todos. Gracias. Luis Villela, ya te vi por ahí también. Saludos. Maitane, ¿qué tal? Hola, Mayra. Al doctor Mario Córdoba, también anda por aquí. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias. Felicidades, gusto estar con ustedes. Sí, muchas gracias. Sí, pues se siguen incorporando aquí más asistentes ahorita. Un poco más tarde pongo mi imagen, ¿sí? Ah, sí, claro, no hay problema. Gracias. De repente falla la conexión cuando todos tenemos la cámara prendida, ¿no? Entonces, sí, porque piden muchos datos. Bueno, estoy atento, ¿eh? Buenas tardes a todos y a todas. Sí, muy bien. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, soy de la Universidad de, bueno, University College London y ahorita me voy a permitir leer la semblanza rápidamente. Nos acompaña Elsa Arcaute, es física con maestría en matemáticas y doctorado en física teórica de la Universidad de Cambridge en Reino Unido. Actualmente es profesor asociado en el Centro de Análisis Avanzado Espacial de la University College London y aquí ha estado trabajando en este centro en sistemas complejos desde 2006. También nos acompaña Beatriz Aguirre, es economista mexicana, estudió la maestría en economía en la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Actualmente es estudiante de doctorado en desarrollo urbano en el Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex. Su investigación se centra en entender el papel del ambiente construido en la creación de desigualdades sociales en Guadalajara y es lo que nos va a presentar el día de hoy. Realizó un año de investigación de campo en Guadalajara, entrevistando a más de 50 actores en el desarrollo urbano de la ciudad. Seguramente algunos de ustedes la reconocerán porque estuvo aquí con nosotros el año pasado, ¿verdad Beatriz? Actualmente realiza una estancia también en el Centro de Análisis Avanzado Espacial en la University College London y como parte de su investigación del doctorado en Guadalajara. Bueno, pues muchas gracias a las dos. Creo que inicia Beatriz. No, perdón, ¿inicia Elsa? Sí. Sí, inicio yo. Bueno, entonces si nos puedes compartir la pantalla, por favor. Sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir ahora la pantalla. Solamente quiero aclarar, llevo desde el 2006 trabajando en sistemas complejos, pero antes estaba en Imperial College observando hormigas, sistemas sociales, pero de insectos, no de humanos. Y luego me pasé a estudiar ciudades en el 2011. Entonces realmente la charla que vamos a dar ahora está en dos partes. La primera parte la voy a motivar desde el punto de vista de los sistemas complejos. ¿Por qué necesitamos más que podemos? ¿Por qué necesitamos observar los sistemas urbanos a partir desde la perspectiva de los sistemas complejos? Después de esta motivación, Beatriz va a tomar el caso de estudio, el framework en el que estamos estudiando los sistemas complejos, en este caso en específico, para poder entender si podemos observar las comunidades que se forman en el espacio y las jerarquías por la necesidad de esa interacción que hay en estos sistemas sociales. Y Beatriz va a tomar el caso de Guadalajara, que les va a ser de muchísimo interés. Entonces yo les voy a dar la perspectiva de cómo sirve este formalismo y Beatriz después se va a enfocar en el caso estudio de Guadalajara. Muy bien, entonces voy a cerrar estas cosas. ¿Cómo es que podemos entender los sistemas urbanos? Tengo los acetatos como ven en inglés y voy a hablar en español para que sea más fácil para todos. ¿Y cómo es que podemos entender las ciudades? Entonces, como supongo que lo han estado viendo en todos estos días, las ciudades realmente se forman a partir de interacciones locales, el comportamiento de los individuos que necesitan interaccionar, que van cambiando el medio ambiente y se empieza a hacer un feedback loop. Por supuesto, todo lo que está pasando desde las interacciones locales con las tensiones que se forman, con las restricciones que se ponen en el sistema por encima. Y esto es lo que realmente estamos entendiendo como sistemas complejos. ¿Y qué sabemos de los sistemas urbanos? En realidad los sistemas urbanos sabemos muchísimas cosas, porque cada uno de los diferentes sistemas que conforman a los sistemas urbanos han sido estudiados con muchísimo detalle. Sabemos mucho del comportamiento de los humanos, tenemos las ciencias sociales, antropología, la psicología, tenemos muchísimos campos que están estudiando específicamente de forma muy local qué está pasando. Como estos seres humanos necesitan tener instituciones de gobernanza para poder pensar desde el punto de vista de las comunidades, de todo lo que se puede hacer para que la sociedad avance, y por supuesto esto toma lugar en las diferentes formas que las actividades económicas y todo va pasando en los sistemas urbanos. Y todo esto, claro, hace que para que uno pueda relacionarse con el espacio, está el transporte, la infraestructura, y empezamos a pensar en cómo todos estos sistemas en realidad se están interrelacionando. Entonces, aunque sepamos muchísimo de cada uno de los sistemas, lo que necesitamos entender es cómo podemos entonces unir y acoplar esos diferentes conocimientos. Si pensamos en que cada uno de estos conocimientos pudiera ser como una placa, ¿cómo podemos tejer esas placas para poder ver cómo se afectan unas a las otras? Entonces, observamos también que al final de cuentas estamos dejando muchos patrones en este espacio. Tenemos patrones de aglomeración, tenemos espacios en el que un espacio va más allá de un espacio en el que la gente tiene que ir a comprar cosas, se trata del bienestar de los individuos, se trata de cómo entonces el gobierno entra y va a poder introducir regulaciones y cuestiones que sean que ese ambiente sea mucho mejor para todos los individuos. Y por supuesto estamos pensando entonces, planificando cómo está evolucionando ese sistema, cómo está cambiando, y si podemos entender cómo todas estas diferentes placas están tejidas, cómo entonces vamos a cambiar el sistema hacia un espacio en el que se pueda vivir mejor, en el que haya igualdad, en el que no haya pobreza y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, al final de cuentas, sabemos mucho, sabemos mucho de todos estos diferentes sistemas, pero no hemos entendido muy bien cómo relacionar unos con otros. Y ese es el gran reto que tenemos y que estamos buscando, cómo realmente podemos hacer esto. Y claro, nadie tiene la solución todavía. Y lo que les quiero platicar hoy, lo que les va a platicar Beatriz después, es cómo podemos usar alguna de las herramientas para poder entender algunos de estos aspectos a partir de pensar en estos sistemas como sistemas complejos. Entonces, una cosa muy importante es que cuando estamos observando la ciudad, de los países, de todos los sistemas en el planeta, vemos que hay unos patrones que son universales. En todas partes vamos a observar tráfico, vamos a observar la bolsa de valores que sube, que baja, vamos a observar calles que se están formando, que de hecho son calles que hacen patrones fractales. Entonces, independientemente de la historia de esos sistemas, uno ve que terminamos en una solución similar. Y eso es una cosa fascinante, porque no nada más tenemos una historia diferente, sino que también tenemos una geografía diferente y tenemos restricciones muy diferentes dentro del sistema. Y en este mismo espíritu de entender los sistemas urbanos como sistemas complejos, ¿qué queremos decir con ello? Queremos decir, ¿cuáles son esos patrones que son universales, que se pueden observar? ¿Cómo podemos entender qué es lo que dio lugar a esos patrones que son universales? Y ahorita lo que pueden ver en la pantalla es alguno de esos patrones. Entonces, uno observa que independientemente del país que uno vaya a ver, uno va a ver que tiene una distribución de tallas de las ciudades muy particular, que se refiere a la ley de CIPS. Uno tiene la ciudad más grande, la segunda ciudad más grande es la mitad de la ciudad más grande en población, la tercera es un tercio de la ciudad más grande, la cuarta es un cuarto, y es un fenómeno que no es exacto, porque obviamente las ciudades van creciendo, pero es bastante estable en todo el mundo. Y a raíz de eso uno también observa, que es el último punto, que se forman regiones, se forman estructuras, que están unas metidas dentro de otras, como si fuera una matrushka, un sistema jerárquico. Y obviamente en medio de todo esto están muchísimas otras, aquí solamente estoy diciendo, algunas de las propiedades que uno observa que pasan en todos los sistemas. Entonces, desafortunadamente, no nada más uno observa esos patrones positivos con respecto a regularidades matemáticas, como fractales y cosas que uno lo hace saber, pero también uno observa que hay pobreza, uno observa que hay desigualdad. Esta es una foto tomada en la India, pero claro, ustedes podrían pensar que podría ser tomada también en México. Esta es una foto tomada en Chiapas. y uno observa que existen todos estos otros patrones que pueden ser bastante universales también. Estamos haciendo un gran efecto en nuestro medio ambiente, estamos creando un problema muy grande con el cambio climático. Y uno realmente lo que tiene que empezar a entender es cómo uno puede entonces cambiar esa dirección a la que vamos. Y entonces, dentro de estos sistemas, una de las cosas que les queremos platicar hoy, Beatriz y yo, es dentro de los patrones que estamos formando, uno puede empezar a pensar, ok, ¿cuál es la fuerza inicial que hace? ¿Qué se creen las ciudades? Estos fenómenos de urbanización. Esa necesidad de interaccionar, esa necesidad de intercambiar cosas. Entonces, uno empieza a pensar que todas las interacciones, al final de cuentas, estamos hablando de una conectividad en el espacio. Y claro, la pregunta es, ahora en el siglo XXI, ¿podemos seguir pensando en la distancia física como algo que todavía tiene algún sentido? Ya que nos conectamos por medio del internet y todo ese otro tipo de cosas. Y eso es lo que vamos a intentar averiguar hoy y un poco ver si se puede retomar o no. Y entonces, pensando en esa necesidad de interaccionar, ¿qué podemos tomar como ese proxy de urbanización? Y entonces, lo que les voy a platicar ahora es sobre tomar las carreteras, las calles, la red de calles, como el proxy inicial, esa fuerza para, uno crea un camino para poder llegar de un lugar a otro para interaccionar con los individuos. Entonces, es un medio para poder crear una conectividad y poder empezar a pensar en diferentes comunidades. Entonces, claro, desde el punto de vista social e histórico, uno ve los puntos de intersecciones de esas calles, como esos puntos en los que uno tiene que tomar decisiones, que, ¿a qué lugares se van a conectar estos diferentes puntos? Puntos en los que uno va a encontrarse con las diferentes personas. Por supuesto, tenemos a la fabulosa Jane Jacobs, que habla muchísimo de esa necesidad de diversidad y de interaccionar en el espacio público. Y creamos estos puntos de intersecciones que son realmente los puntos principales para poner también nuestros monumentos. Y, a partir de la idea de pensar en una conectividad entre las personas, uno de los procesos que podemos tomar para poder intentar entender cómo esa conectividad espacial está dando a luz a algunos patrones o no, podemos poner un proceso que es el proceso de la percolación. Cómo, por ejemplo, si uno piensa en un bosque que se está incendiando, cómo ese fuego se va a pasar de un árbol al otro dependiendo de qué tan cerca esté el árbol uno del otro y la intensidad de ese fuego, ¿no? Cómo un mensaje dentro de la comunidad se va a poder pasar de un lugar al otro. Entonces, podemos pensar en esos puntos de intersecciones como si fueran nuestros árboles en el cual queremos pasar un mensaje. Y uno lo puede ver de dos maneras. Imaginemos que si un árbol está muy lejos el fuego no va a pasar y entonces podemos quitar esa calle si está muy lejos una del otra, si esta está muy lejos de este otro, la vamos quitando. O también podemos pensarlo de la otra manera, si estos puntos negros dentro del círculo gris están cerca, entonces vamos a dejar esas calles que existan. Y haciendo ese proceso terminamos con patrones como estos. Entonces, aquí lo que tienen es el mapa del Reino Unido a su derecha. En ese mapa estamos viendo cómo se van conectando las calles de acuerdo a la intensidad de la interacción. Esa intensidad está dada por la distancia. los colores que están observando son nada más estamos pintando los 15, no son 15 son 10, cúmulos más grandes. Entonces, se van formando cúmulos con respecto a cómo vamos dejando la intensidad de esa interacción, en este caso la distancia. Entonces, claro, lo que se observa primero, para los que conocen un poco el Reino Unido, se observa que primero se van formando las ciudades a partir de esto. Entonces, este es Londres, Londres es rojo porque es el más grande en que luego cambia de color, aquí está Birmingham, Manchester y Liverpool y uno está viendo cómo la densidad de calles, en los lugares que hay más densidad de calles es donde primero se van a formar los cúmulos. Y lo rico de este tipo de metodología es que la sabemos usar, sabemos cómo usar la teoría de la percolación para poder entender este tipo de procesos. Y lo interesante es que cuando uno normalmente estudia los procesos dentro de la teoría de la percolación, uno lo que está viendo es cómo a partir de este... A ver, un momento, por favor. ¿Están, mi amor? No, no es eso. Bueno, un momento, por favor. Entonces, disculpen ustedes, estamos aquí en casa y es complicado tener este tipo de estos. Ok. A ver, vamos a intentar regresar a la charla. Entonces, lo que tenemos es una multiplicidad de transiciones cuando pasa este tipo de cuestiones. Ahora bien, yo lo que les comentaba es que esta multiplicidad de transiciones se puede entender viendo cómo el clúster más grande se va evolucionando en el espacio. Entonces, lo que tenemos primero es que en el primer salto de observar el cúmulo más grande en el espacio estamos viendo que se van formando las ciudades. en los diferentes saltos se van formando diferentes regiones. Ok, entonces aquí vemos la primera transición que es cuando el río cruza el río, esto es Londres, entonces cuando las calles pueden cruzar del norte al sur del río, entonces tenemos la primera transición. Después, en la siguiente transición lo que vemos es como o en realidad están al revés las transiciones pero no importa que uno puede pensar que está cortando, es como uno tiene una división en el espacio dentro de la parte que sería la parte sureste y la parte del oeste. Después de eso uno puede pensar ok, ¿qué son ese tipo de divisiones que estaban observando en el espacio? ¿A qué corresponde? Entonces tenemos que ver que lo que uno está haciendo en realidad es pintar la infraestructura en el espacio, no estamos pintando otra cosa más que la infraestructura. Si uno por otro lado pinta lo que gana la gente, puede ver que esos mismos patrones se están haciendo. En el lado izquierdo del mapa uno lo que tiene es cuánto gana la gente a la semana. Entre más cálido sea el color la gente gana más y entre más oscuro sea el color la gente más frío sea el color la gente gana menos. Y lo que es increíble aquí es ver cómo del lado derecho y del lado izquierdo los patrones son muy similares. Entonces recordando que del lado derecho uno lo que tiene es la interacción de los de los de las bueno no es ninguna interacción es solamente la intensidad de la infraestructura mientras que del lado izquierdo uno lo que tiene es lo que lo que gana la gente y los patrones son muy similares. Entonces uno empieza a pensar en cómo uno está reenforzando la infraestructura de alguna forma en donde tal vez ya hay. Y eso es lo que conocemos acá como esta división entre el norte y el sur que viene desde las épocas romanas. Otra de las divisiones regionales que uno observa es Escocia. Entonces aquí uno ve cómo del lado del lado derecho uno no tiene montañas ni tiene una serie de barrera geográfica natural para que exista este tipo de división. Sin embargo uno observa que tiene Escocia completamente separado del resto de Inglaterra y de Gales. De alguna forma esa marca histórica sigue ahí con respecto a la intensidad de la infraestructura como se ha ido a desarrollar. Y lo bonito de todo esto es que al final de cuentas esta representación que hemos estado contando que uno primero tiene la unión del norte y del sur del río que se convierte en una ciudad y después de ahí uno se va yendo a las diferentes regiones uno lo puede pintar como un árbol jerárquico. Entonces uno tiene primero una división del Reino Unido en dos partes que es el Reino Unido dividido entre Inglaterra de Gales y de Escocia y uno después tiene la siguiente división que es esta parte que les comentaba yo del norte y del sur y entonces uno puede empezar a pensar en esta estructura como un árbol jerárquico de diferentes bolitas que pertenecen a un cúmulo. Entonces cada uno de estos cúmulos tiene una mamacúmulo por así decirlo. Entonces aquí que es que es un poco lo que Beatriz les va a platicar este un poquito aquí lo importante es pensar en estos sistemas de esta forma si uno va a hacer una intervención de algún tipo de por ejemplo uno quiere 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 pensar en cómo hay conocimiento si uno va a invertir en una en en alguna industria para crear muchas este empresas innovadoras si uno pone el dinero aquí que va a afectar a Leeds y a Liverpool eso no va a afectar en lo más mínimo al cúmulo de Londres o al revés si uno lo pone de este lado uno tiene que subir hasta acá hasta acá en el en el en el en el árbol jerárquico para que la intervención que le vaya a dar algo a Londres también le dé al resto de los de las regiones y entonces ahí uno empieza a entender todo este problema que pasó por ejemplo con Brexit en el que tiene una división en el espacio muy fuerte de lo que está pasando aquí abajo que es Londres que es este motor económico del del reino unido y lo que está pasando en el resto de las regiones esta conexión tan 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 bueno esta más bien no conexión entre estos dos tipos de sistemas es muy fuerte y es muy obvia en lo que no nada más con respecto aquí nada más estamos hablando de las calles claro ustedes me dirían bueno estás hablando de las calles pero cuando estamos hablando de conexiones de sistemas urbanos hay más que las calles para conectarlos por ejemplo primero el transporte donde están los trenes donde está esto donde está el trade de un lugar a otro y cómo se están intercambiando los diferentes bienes pero simplemente de ver cómo la gente el flujo de gente se pudiera estar moviendo estos sistemas están desconectados y y es una cosa muy evidente de cómo como este son las cosas en el reino en el reino unido y claro entonces pensamos bueno ya vimos estas divisiones regionales que también de alguna forma fueron divisiones socioeconómicas que pudimos ver en este tipo de cuestiones también habrá divisiones ideológicas en este espacio y para averiguar esto este proyecto cuando cuando lo empezamos hace muchos años ya lo vio Mike Batty él estaba trabajando con nosotros y cuando primero vio los cúmulos lo primero que le pasó por la cabeza es aquí están los que votan por labor que es el de centro izquierda aquí están los que son los stories que son los de derecha los azules y empezó a ver el espacio un poco de esa forma entonces dijimos bueno de alguna forma este la cercanía espacial tal vez dice algo con respecto a la forma en la que la gente se conecta una con otra con respecto a sus ideologías que quiere decir con esto que yo tal vez voy a escoger donde vivir en un lugar en donde me sienta que hay más gente parecida a la forma que tengo yo de pensar que un lugar donde esté más lejos con respecto a cómo piensa la gente entonces aquí estamos hablando de una cercanía ideológica y no una cercanía de distancia y claro la cuestión es esta ¿hay alguna relación entre estas dos? y para averiguar esto lo que hicimos es tomando el árbol que este árbol resulta de cómo los cúmulos se van formando con respecto a la distancia espacial esta distancia dada por las carreteras quisimos ver si de alguna forma también corresponde a una forma en la que la gente se va juntando de forma ideológica y para hacer esto tomamos el árbol y entonces dijimos a ver ¿de qué forma votaría la gente si estuviera la gente este en esta región por ejemplo a diferencia de la gente que está en esta otra región entonces hicimos este clustering dentro del árbol en lugar de hacerlo en el espacio claro que los dos están muy relacionados ¿no? pero entonces lo que intentamos ver es de acuerdo de las formas en las que la gente se habían votado en el pasado si había una relación con respecto a cómo estaban en el árbol y haciendo este ejercicio tuvimos estos resultados estos claro esta investigación ya tiene tiempo es del 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 2015 y entonces por eso lo vimos los resultados que habían tomado lugar en el 2010 que de hecho esos fueron los que hicieron que se eligiera Cameron que fue el que propuso Brexit entonces de alguna forma es muy relevante todo lo que estamos hablando ahora viendo los resultados si uno dijera ok vamos a ver cómo votaría la gente si fuera solamente de acuerdo a su edad y esto es el tipo de patrón que uno observa cómo votaría la gente si uno lo tomara en cuenta solamente de acuerdo a su profesión y este sería el patrón de acuerdo a qué nivel de educación tienen este sería el patrón de acuerdo a el árbol el árbol que les enseñé este sería el patrón y esto es el original entonces uno ve que el más parecido de todos esos en realidad tiene que ver con el del árbol entonces esto es una cosa muy muy interesante porque quiere decir que en el el efecto del espacio por más que vivamos en este mundo conectado global con comunicación vía internet y todo eso aún así tiene un rol muy importante de cómo la gente se está identificando dentro de sus comunidades y para concluir lo que les quería comentar hoy era que al final de cuentas cuando cuando uno está formando la urbanización tuvo lugar uno va dejando esas esas huellas en el espacio y de alguna forma con este tipo de metodologías uno puede recuperar esas huellas del espacio para entender más o menos la historia de cómo llegó a ser lo que es o los diferentes patrones que Beatriz les va a enseñar en un momento y ese tipo de patrones que se forman tienen una organización jerárquica en el espacio cosa que de alguna forma lo entendemos bien que podemos ver incluso desde las delimitaciones administrativas que tienen esta organización jerárquica y las redes de carreteras son un excelente proxy de urbanización para poder para poder entender cómo la urbanización tuvo lugar entonces de alguna forma hay una memoria de lo que pasó en ese en ese en ese espacio hay una dependencia histórica de cómo las cosas se fueron construyendo y por supuesto cuando uno está pensando en este en este tipo de 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 patrones la cuestión importante es entender que uno no nada más tiene unas comunidades específicas que están formadas en el espacio como lo pudimos ver con las ciudades sino dependiendo la escala que uno quiera observar el sistema es como esas comunidades van a pertenecer a una comunidad más más grande y eso es muy importante si uno está pensando en hacer cualquier tipo de intervención y para finalizar quiero dar este les quiero dar las gracias y contarles que esta investigación siempre es multidisciplinaria con este este eres Jatna que es un geógrafo estaba en casa cuando hizo su investigación aquí está Michael Batzi que es un urbanista y y Carlos Molinero arquitecto gracias muchas gracias Elsa y y perdón bueno pues sabemos sí claro cuando las mamás que trabajamos de casa nos pasa así que espero que tampoco me ocurra ahorita bueno si les parece dejamos las preguntas y comentarios al final para escuchar a Beatriz y luego ya abrimos una sesión para comentarios gracias ya se ve ¿pueden ver la presentación ahora? sí 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 me arranco este mi nombre es Beatriz muchas gracias por habernos invitado y y es un privilegio que que gente de Guadalajara puede escuchar los resultados de esta investigación les cuento un poco lo que motiva esta investigación yo soy de la ciudad de México estudié economía como les comentaba Mayra y lo que me motivó estudiar este doctorado también fue que yo yo crecí en una ciudad donde se veían contrastes y niveles socioeconómicos de un momento a otro ¿no? entonces yo me acuerdo de poder estar en el circuito interior camino a ver a mi abuela en un domingo cuando tenía 16 años y de un momento a otro estar en una zona muy rica y pasar a una pobre y de la pobre pasar a una rica ¿no? me empecé a cuestionar mucho qué estaba sucediendo en la planeación urbana de las ciudades para que en México sobre todo en sus principales ciudades se viera este fenómeno ¿no? y me acuerdo que cuando llegué el primer día a proponer mi investigación aquí a Inglaterra cuando aplicaba el doctorado la gente me decía no, pero es que ¿cómo puede ser posible? eso no puede no puede pasar ¿no? y es algo que como mexicanos creemos que crecemos inmersos en ello y a la gente de otros países hasta que no les enseñas las fotos no te lo creen entonces les voy a enseñar los resultados de esta investigación hasta ahora que están muy relacionados con los conceptos que introdujo Elsa y nada empiezo perdón que no estoy pudiendo darla bueno entonces primero para empezar voy a introducir mi concepto principal que es la segregación socioespacial ¿no? entonces este concepto se refiere a la separación en el espacio de distintos grupos socioeconómicos y se refleja muchas veces en esta clusterización de actividad económica o de niveles de ingreso o de indicadores en áreas urbanas este fenómeno se ha estudiado mucho en Latinoamérica porque prevalece en el caso de las ciudades y yo lo que quería entender era ¿cuál era el efecto que tenía la conectividad en la red de calles? ¿no? este aspecto que viene totalmente del ambiente construido de la ciudad en estos patrones de segregación socioespacial que vemos específicamente en la ciudad de Guadalajara entonces para empezar quiero definir cuál es el papel de las calles en una ciudad pues claro que son el principal componente de la forma urbana facilitan la interacción y además pueden determinar qué tan conectada o tan desconectada está en un área en sí misma y también con otras áreas que le rodean ¿no? en una ciudad y de acuerdo a la literatura se llama en inglés neighborhood effects se ha estudiado mucho y se dice que los niveles de conectividad en las calles pueden determinar oportunidades laborales interacciones sociales el acceso a trabajos y a la larga el éxito que va a tener una persona o el nivel de ingreso que va a tener una persona entonces de acuerdo a esta literatura el nivel de riqueza de una persona no se va a determinar a lo mejor por la escuela la que fue solamente o por el nivel de ingreso de sus padres sino también por el barrio en el que creció ¿no? entonces es por eso que entender cómo se distribuye la riqueza en el espacio es muy muy importante y bueno y la hipótesis de esta investigación es que la estructura de las calles y la conectividad que se deriva de ellas nos puede explicar mucho sobre la segregación socioespacial en el caso de Guadalajara en específico entonces en esta presentación yo voy a responder las siguientes tres preguntas ¿no? ¿qué sabemos sobre el desarrollo histórico de Guadalajara y qué papel tuvo este en los patrones de segregación socioespacial y económicos que vemos hoy en día? ¿y qué sucede cuando aplicamos este análisis de percolación que explicó Elsa en la red de calles de Guadalajara y además ¿qué dinámicas urbanas que existen hoy en día en la ciudad pueden estar exacerbando esos patrones de segregación socioespacial ¿no? entonces para responder esta pregunta el año pasado estuve haciendo trabajo de campo en la ciudad de Guadalajara entrevisté a más de 50 actores clave yo diría del desarrollo urbano de la ciudad del sector académico público y privado personas que han estado que se dedicaron a hacer las leyes de desarrollo urbano a lo mejor en los años 70 académicos que saben identificar dónde están los asentamientos irregulares de la ciudad ¿no? o sea en un segundo gente joven ¿no? que ha subido a lo mejor de estar en el sector privado al sector público por su nivel de competencia y por sus ganas de ayudar y esto de alguien que yo creo que también el privilegio de estudiar Guadalajara es que viniendo de la ciudad de México yo no tenía como dicen en inglés ningún bias ¿no? yo no había crecido ahí yo no sabía mucho de la ciudad y podía empezar de cero a entenderlo entonces vamos a la primera pregunta los que son de Guadalajara que me están escuchando pues saben que hay una diferenciación clarísima y cuando te dicen dónde vive desde la calzada para allá o de la calzada para acá ¿no? entonces esta diferencia se puede identificar incluso en el siglo 16 ¿no? entonces aquí está un mapa de Guadalajara y esa división que creó el río San Juan de Dios y que influenció muchísimo donde se asentaron los españoles los españoles se asentaron en el centro donde se ve ese clúster de números y además los españoles dejaron de lado dónde estaban las comunidades indígenas ¿no? entonces aún hoy en día la ciudad creció tanto que estas comunidades indígenas quedaron inmersas en la expansión urbana pero que en el siglo 16 se veía muy claro dónde estaba Mexicalcingo Analco y Mezquitán ¿no? en el caso de Mexicalcingo y Analco había una barrera física que era el río que los separaba y que diferenciaba obviamente las clases ¿no? entonces los indígenas que daban servicio a los españoles no solamente estaban distanciados pero también había una barrera geográfica muy clara ¿no? que obviamente empezó a influenciar dónde se asentaron las comunidades incluso hoy en día ¿no? entonces esto es en 1732 empezó a crecer ese asentamiento de españoles los pueblos indígenas crecieron pero en menor medida y todos los edificios importantes los centros religiosos toda la actividad económica estaba concentrada en lo que lo que se conoce como la cuadrícula ¿no? en ese centro de Guadalajara esto es en el 1800 la área en gris es este como se expandía la ciudad y por primera vez hasta este entonces hay gente asentada de un lado del río y del otro pero además ya no hay ningún espacio ya está un poco parejo el asentamiento pero los indígenas siguen siguen estando donde debían de estar ¿no? y obviamente el capital atraía capital y los ricos se asentaban donde estaban los ricos y esto es el Guadalajara de 1896 entonces si ustedes conocen la ciudad pues vean el área que cubría ¿no? a comparación de 100 años después lo que cubre entonces la expansión urbana de Guadalajara vino a partir del 1900 y es en el 1900 donde empiezan a aparecer las primeras colonias tradicionales ¿no? entonces hasta antes del 1940 empiezan a conocer a emerger estas colonias que siguen ahí y que obviamente se empezaron a copiar ideas del modernismo urbano en Estados Unidos y entonces eran colonias puramente residenciales y la gente que vivía ahí podía tener un coche e ir al centro de Guadalajara a trabajar en 1940 pues aquí podemos contar alrededor de unas 16 colonias pero pongo esta lista de colonias para que vean cómo aumenta la lista conforme pasa el tiempo entonces esto es la década de los 40 esta es la mancha urbana en 1950 una foto aérea y vean la cantidad de colonias que emergen en los años 50 que muchas bueno todas siguen ahí este es el área urbana en 1960 se expande y pueden ver la división que crea en la ciudad donde la localización del río San Juan de Vies ¿no? se ve muy claro en diagonal que parte la ciudad en este y oeste y vean la cantidad de colonias que emergen en la década de los 60 y en la década de los 70 es la primera vez que se empiezan a emerger asentamientos irregulares ¿no? entonces obviamente toda esta creación de colonias era para satisfacer una demanda de vivienda en los años 60 ¿por qué? porque empezó a crecer muchísimo la economía de la ciudad en esa década y muchas ciudades pequeñas o medianas que estaban alrededor de Guadalajara toda la gente se empezó a ir de esas colonias para poder llegar a Guadalajara porque era ya para ese entonces la segunda ciudad más grande de México ¿no? aquí está la mancha urbana en ese entonces y las principales vialidades que todavía comunican a Guadalajara hoy en día ¿no? ya estaba el anillo periférico y la mancha urbana cubría el área que está en gris oscuro y qué sucede que bueno la doctora Edith Jiménez de la Universidad de Guadalajara hizo esta tipología de urbanizaciones populares urbanización popular se quería describir a las aquellos asentamientos para clases obreras o gente de escasos recursos ¿no? entonces en la amalgama de barrios que existe y de colonias que existen en Guadalajara aquellos de low income como decimos en inglés o de escasos recursos pueden entrar en estas seis categorías muchas de estas categorías emergieron como como barrios o colonias de origen irregular y muchas de ellas fueron regulares desde su origen ¿no? entonces por ejemplo están los pueblos los barrios luego están los asentamientos irregulares que como mencioné surgieron en los años 70 y las las unidades habitacionales de vivienda social en el año en los años 90 ¿no? entonces estas imágenes lo que quiero mostrar son algunos indicadores socioeconómicos que un poco reflejan lo que Elsa mostraba en ese mapa de Inglaterra donde hizo un mapa de niveles de ingreso ¿no? entonces aquí lo que usé fueron datos del Inegi y usando las AGEVs de Guadalajara mapea algunos indicadores para mostrarles los principales tres patrones de segregación socioespacial que se presentan en Guadalajara entonces el primero es que la zona este está densamente popular como pueden ver y que se puede ver muy claramente esta división entre este y oeste causada por el río ¿no? entonces por ejemplo entre más oscuro es el color es peor es el indicador socioeconómico que está graficado entonces por ejemplo en azul se puede ver el acceso a servicios de salud que también en la parte de derecha es mucho peor que en la parte izquierda y también en educación y en acceso a agua potable el tercer patrón de segregación socioespacial que se ve también obviamente es del centro a la periferia entonces abajo hasta la derecha está el índice de marginación social en el 2010 y se nota una gran disparidad entre lo que se ve alrededor y lo que está en el centro de la ciudad entonces ahora vamos a bueno enseñarles los resultados del análisis de percolación en la red de calles de Guadalajara esta investigación la hice en casa en UCL este año con Elsa y lo primero que hice fue extraer toda la red de calles del área metropolitana de Guadalajara entonces este es un mapa y después de hacer ciertas limpiezas el mapa está listo para que se corra la percolación antes de enseñarles los resultados de la percolación les voy a enseñar este gráfico entonces a lo largo del proceso de percolación es muy importante monitorear cómo crece ese clúster que es el más grande dentro de todos todas esas distancias entonces en el eje de las Y se puede ver las distancias en metros que asemejan el análisis que hizo Elsa donde se veían distintas distancias en el sistema y en el eje de las Y se puede ver cómo va creciendo ese clúster rojo porque el rojo siempre va a ser el clúster de mayor tamaño y el análisis es significativo cuando ocurre un cambio de fase entonces ocurre un cambio de fase como pueden ver en este salto enorme que está circulado y estas transiciones van a ser las más relevantes entonces para el caso de la red de calles de Guadalajara las niveles de salida más importantes ocurren como pueden ver en el gráfico de la distancia 80 a la distancia 150 entonces ahí voy a enfocar mi análisis de percolación entonces en este mapa podemos ver voy a correr la percolación para el área metropolitana de Guadalajara y pueden pongan atención en cómo crece la distancia en arriba en esas en esas letras en blanco ahí se puede monitorear cómo crece el clúster rojo es el más grande esto es exactamente como lo que Elsa les enseñó para Inglaterra pero para Guadalajara entonces a una distancia de casi 600 el clúster rojo ya cubre toda la ciudad pero si pudieron observar el clúster empieza a crecer muchísimo del lado este de la ciudad donde está esta alta densidad y donde se concentran colonias populares de la ciudad entonces como dije me voy a enfocar del nivel 80 al 150 y vamos a ir encontrando estos patrones que asemejan niveles socioeconómicos bueno lo que está sucediendo a nivel socioeconómico en la ciudad y sobre esta categorización de barrios que hizo la doctora Edith cómo se pueden identificar solamente por analizar la red de calles de la ciudad entonces a 80 metros se puede identificar que hay tres tres fuentes donde empiezan a ocurrir estos clústeres y que estos tres todos son son equivalentes a algún alguna estructura urbana de origen irregular o de o popular para las clases obreras entonces cómo esta densidad de calles o de infraestructura se concentra en zonas de escasos recursos de la ciudad después en el nivel 90 se ve cómo este clúster rojo ahora se se transfiere al otro lado de la calzada predominantemente cubriendo la colonia Jalisco que muchos de ustedes deben de conocer y otras colonias populares que están junto a la colonia Jalisco y el clúster que está en naranja es la colonia Echeverría y la colonia Polanco después a 100 metros se puede ver todavía esa división que crea el río San Juan de Dios o la calzada hoy en día en morado se puede ver por primera vez un asentamiento irregular que son las tres mesas si alguno de ustedes lo conoce y crece todavía ese clúster que cubre a la colonia Echeverría y la colonia Polanco en el sur de la ciudad a 110 metros por primera vez se pega ese clúster rojo el centro de la ciudad que uno pensaría que porque la retícula del centro de la ciudad es cuadriculada se hubiera conectado enseguida y no al contrario se conectó enseguida aquellas colonias de origen irregular que con los años se consolidaron y que importantemente fueron planeadas para que la gente pudiera vivir y trabajar ahí entonces por ejemplo la colonia Artesanos que fue planeada para que los artesanos tuvieran sus talleres junto a su casa entonces esto creó como una dinámica en la que la gente no tenía que ir por ejemplo al centro de la ciudad a obtener una fuente de ingreso o un trabajo porque tenía todo lo que necesitaba en la colonia en la que vivía y por ejemplo aquí esto es muy interesante porque en el centro del mapa se puede ver este hoyo que divide lo que antiguamente eran las las líneas de tren de Guadalajara y que ahorita se ve una una diferencia enorme que divide a la a la colonia del Fresno si alguno de ustedes la ubica y al norte la colonia moderna y que está separada por esta red de 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 trenes que está creando una división socioeconómica enorme a 120 se puede ver toda esta división creada por la por la línea del del tren aun cuando los clústeres están pegados el uno al otro y a 150 se puede ver la división clarísima de donde pasa el periférico de la ciudad y ese clúster en naranja que es que es un asentamiento irregular afuera del del periférico entonces ¿qué es lo que encontramos después de este análisis de percolación? lo más interesante es que los niveles de conectividad local dentro de un barrio y de conectividad global que también está conectado a ese barrio con los barrios que le que le rodean impactan los indicadores socioeconómicos de una de una área y que todos los barrios que identificamos después del análisis de percolación tienen las siguientes características obviamente todos tienen una alta densidad de calles todos pertenecen a alguna forma de organización popular casi todos tienen orígenes informales una alta densidad de población y fueron diseñados para trabajar y vivir entonces tenían estos usos de suelo mixtos y que obviamente pudieron haber incrementado la el aislamiento social y no integraron esos barrios con el resto de Guadalajara y es muy importante entender el concepto de integración espacial que se refiere no solamente a que también conectado físicamente están las áreas de un barrio con el resto de los barrios que lo rodean pero también como a nivel microeconómico estas estas zonas se pueden complementar e interactuar una con la otra y obviamente vimos muy claramente que algunas características de la geografía del lugar y del ambiente construido como el periférico como el río como la calzada como las líneas del tren obstaculizan la conectividad en Guadalajara entonces aquí va la parte interesante y me dio mucho gusto saber que el doctor Mario Córdoba me está escuchando porque fue una de las primeras personas que entrevisté cuando comencé esta investigación de campo en Guadalajara ahora lo que yo quería saber era cuáles dinámicas urbanas que están ocurriendo ahora en Guadalajara pueden exacerbar la segregación socioespacial que hemos identificado entonces yo lo que hice fue entrevistar a 50 actores del ecosistema urbano de Guadalajara como les decía no importaba del sector si fuera del sector académico privado o público yo lo que quería saber era identificar desde sus ojos qué cosas están sucediendo hoy que pueden incrementar la desigualdad socioespacial en la ciudad entonces hablé por decirles un ejemplo hablé con gente del INEPLAN hablé con gente de distintas dependencias de gobierno de todos los municipios de Guadalajara hablé con la especialista en asentamientos informales que los conoce de a la A a la Z hablé con ella hablé con gente de universidades privadas y públicas y gente que ha sido activista social en Guadalajara a lo mejor en cuestiones de movilidad o en cuestiones de desigualdad yo los quería escuchar para saber qué opinaban entonces usé un método que se llama análisis temático de contenido lo que se hace es que cada una de estas entrevistas que duró alrededor entre una hora a una hora y media se transcriben y se usa un software para generar temas ¿no? qué temas me seguían repitiendo cada vez que yo hablaba de desigualdad económica ¿no? qué estaba en su mente que estaba potenciando este problema bueno aquí están los sectores de los que hablaba y yo lo que quería entender era cómo estos participantes percibían la segregación de Guadalajara ¿no? entonces es muy importante entender que esta es gente que ha trabajado para la ciudad por años que creció profesionalmente ahí y que además le tiene mucho cariño a la ciudad a mí algo que me impactó de Guadalajara es que a diferencia de la ciudad de México todos los que están en el ecosistema urbano se conocen y entonces empezando de uno me mandaba con otro y me decían Beatriz tienes que hablar con él porque él sabe muchísimo y este es historiador y este ha estado trabajando en leyes urbanas desde hace 30 años entonces realmente me permitió identificar a las personas clave entonces les voy a contar un poco lo que ellos me dijeron y estos temas que me seguían repitiendo que están exacerbando la desigualdad en la ciudad y de qué manera la forma urbana o la movilidad está conectada con la segregación socioespacial lo primero que les quiero decir es que todos me dijeron que la segregación socioespacial en Guadalajara existe ¿no? entonces por ejemplo todos me decían que estaba concentrada en las periferias en la colonia Jalisco o en algunos municipios en algunas zonas del salto de Tlajumulco y me decían pero es que esto se ve en Latinoamérica y se ve mucho ¿no? entonces me decían por ejemplo lo que está pasando a la larga lo voy a traducir un poco lo voy a leer es que tienes una ciudad con mejor calidad de vida no con una alta calidad de vida pero sí con una mejor calidad de vida entonces si ahora tú visitas las colonias populares del este como artesanos como San Juan Bosco que son los antiguos barrios de Guadalajara de los 60 algunos como Polanco puedes encontrar negocios pequeños ¿no? como cafés y con un centro bastante consolidado donde está una iglesia está una plaza la gente sale y tú entras a estos pueblos por ejemplo o no sea barrios como Santa Tere y te sientes en una realidad alterna ¿no? dices ¿cómo estoy en la ciudad? y cruzo una avenida y ya estoy inmersa en esto ¿no? entonces todos estos servicios están cerca de donde la gente vive ¿por qué? porque el ingreso de las familias se incrementó ya no tienen que ya no tienen que invertir su dinero en construir una casa ¿no? porque estas colonias a lo mejor tienen origen irregulares o en la o en la educación de sus hijos entonces ahora su ingreso aumentó y aunque son son colonias que eran informales ahora se vive un poco mejor ¿no? y curiosamente estas colonias que ellos me mencionan que están segregadas son las que se identificaron en el análisis de percolación ¿de qué otra cosa me hablaron? me hablaron mucho de la gobernanza urbana ¿no? entonces de cómo en Guadalajara no existe este papel como lo tenemos en la Ciudad de México a lo mejor de un major ¿no? de un jefe de gobierno y que la forma en la que se distribuyen los impuestos y la inversión en cada municipio es muy distinto porque Tonalá no es igual de rico que Zapopan ¿no? entonces cada municipio es autónomo y eso incide todavía más en cómo se distribuye la riqueza ¿de qué otra cosa me hablaron? me hablaron mucho de las centralidades económicas ¿no? de cómo hay una falta de centralidades económicas a nivel espacial en Guadalajara me hablaron mucho de la vivienda social en Tlajomulco y me hablaban mucho de esta gente que tiene que pasar cuatro horas ¿no? haciendo un traslado de su casa a su trabajo y que además están a nivel humano están totalmente degradados ¿no? y visitando esta vivienda social en la periferia y en Tlajomulco es impresionante también cómo la familia el círculo familiar se está rompiendo porque la madre tiene que quedarse a cuidar a los hijos hay muy pocos esquemas de empleo flexible porque además hay muy pocas fuentes de empleo en esas zonas ¿no? porque estos estos este social housing fue creado solo con viviendas con un uso de suelo residencial entonces el padre tiene que ir al centro de Guadalajara o a Zapopan y se la se la viven trabajando sin estar con la familia ¿no? otro muy importante fue la especulación en el mercado de bienes raíces de Guadalajara entonces me hablaban mucho de los desarrolladores ¿no? y de cómo esta idea de querer redensificar el centro de Guadalajara porque como muchos saben tienen un problema enorme donde están perdiendo población cada año ¿no? pero al mismo tiempo está la especulación en el mercado financiero que es imposible poder pagar lo que a lo que están vendiendo estos apartamentos nuevos ¿no? entonces muchos me decían Beatriz es que aquí no hay oferta de vivienda para gente de escasos recursos ¿no? y esto es gravísimo porque tienen un pronóstico de que en los próximos 30 años la población de Guadalajara va a aumentar en un millón de habitantes ¿no? entonces el análisis espacial para Guadalajara es ahora más importante que nunca porque se tiene que entender dónde esta gente va a encontrar dónde vivir entonces si se hace una buena estrategia va 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 a disminuir este patrón de segregación social pero si no van a aumentar estas disparidades ¿no? otro académico y activista social me decía es que lo que más miedo nos da es que lo que pasó en Tlajomulco del 2000 al 2004 ahora pasa en Zapopan ¿no? y se va a duplicar este problema donde tienen vivienda deshabitada que estaba pensada para ser vivienda social y que ahora no saben cómo llenar ni a quién rematarle a qué precio ¿no? porque además se han vuelto unos focos de inseguridad y sobre el crecimiento urbano me decían que fue impresionante claro cómo se expandió la población en los años 60 entonces aquí sí se vuelve a repetir lo mismo del slide anterior pero no importa porque se relaciona mucho con la tenencia de la tierra y con el crecimiento urbano entonces ellos me decían cómo esta expansión urbana fue el primer ingrediente para que las cosas empezaran a ir mal en Guadalajara me decían todo iba bien hasta 1970 ¿no? y esto me encantó un planeador urbano me decía yo siempre pienso que Guadalajara necesita una estrategia de la triple I primero necesitamos innovar el centro histórico después necesitamos integrar las periferias con el resto de la ciudad y después necesitamos impulsar el desarrollo económico en estas ciudades dormitorio en las periferias de la ciudad ¿por qué necesitamos innovar el centro histórico? para que más gente venga a vivir aquí ¿por qué queremos integrar la periferia? porque necesitamos integrar a estas personas con lo que está afuera y dentro de la ciudad para que sirvan como conectores con áreas afuera del periférico y para que estas ciudades dormitorio tengan fuentes de trabajo y no dependan económicamente de otras centralidades que están fuera de ellas entonces para concluir primero además de la red de calles y del análisis morfológico que les ofrecimos el día de hoy hay otros obviamente otros factores que están causando la desigualdad espacial en Guadalajara como las leyes de planeación o cómo está organizada la gobernanza urbana la inseguridad que se vive también y el nivel de servicios públicos bueno no se digan asentamientos irregulares pero en municipios que son más pobres y como les decía esta expansión que se espera poblacional en Guadalajara nos llama a que urgentemente se planifique cómo va a crecer la ciudad y dónde se van a asentar las personas y que estas poblaciones populares necesitan ser integradas con el resto de la ciudad porque estas poblaciones están muy bien conectadas con ellas como la colonia Jalisco como la colonia Echeverría pero esta gente necesita que el ingreso le llegue de otras zonas más ricas de Guadalajara entonces aquí el planear la infraestructura va a tener un efecto enorme en cómo se distribuye la riqueza en la ciudad y en mejorar las condiciones de vida de áreas que están totalmente aisladas muchas gracias bien muchas gracias Beatriz y Elsa ambas la exposición muy interesante y tenemos creo que varias personas que quieren participar con comentarios y preguntas entonces bueno creo que algunas personas no han podido levantar la mano en el icono de Zoom pero